Conocer a través de un fuerte operativo y de comiso de droga, ahora hay incineración de droga, esto allá en Colón. Mucha atención a este informe de último momento, mostramos de inmediato las imágenes y damos a conocer lo que está ocurriendo. Incineran droga, esto allá en Bado Ancho, tocó a Colón. Se realizó la erradicación de dos plantaciones con 26.500 plantas de supuesta marihuana. Esto en cumplimiento de una denuncia interpuesta por una ciudadana con apoyo de la Fiscalía del Bajo Aguán y la Fuerza Satrush en la comunidad de Bado Ancho, tocó a Colón. Realizando erradicación de dos plantaciones con 26.500 plantas de supuesta marihuana. Esto en trabajos coordinados por parte de las autoridades. Pero seguimos con más llamadas telefónicas, escuchando a nuestros televidentes, a Radio Escucha sobre este tema, que ha sido un tema, Ariela, que ha generado mucha importancia en la sociedad. No sabe uno, Ariela, ni puede...